Y sé que no, y sé que no vale la pena Sentarme a recordarla Y sé que no, y sé que no vale la pena Sentarme a recordarla Y sé que no, y sé que no vale la pena Sentarme a recordarla Me acuerdo tanto en el momento en el que te canté El tiempo se va lento y digo en serio vale tanto Te busqué pensando que volverías a mí Y cuando desperté suplé que no era así Me la pasó mirando solo las estrellas Pensando que tal vez estás mirando una de ellas No fue necesario hacerme sentir mal Lo único que esperar para poderte abrazar y ya